¿Qué es la Carmelita de Escarza? Las Carmelitas de Escarza somos monjas. Fueron fundadas por Santa Teresa de Jesús en España. Desde ahí se fueron trasladando a diferentes países, especialmente aquí en Chile. Somos monjas dedicadas a la oración, a la salvación de las almas. Oramos por los sacerdotes, por su santificación, que ese es uno de los principales motivos por los cuales la Carmelita ora por ellos. Y por todo el mundo, por supuesto. Nosotros vivimos en nuestra vida en trabajo, en la cocina, los aseos, preparar el altar para la Santa Misa, hacer hostias, o también mermelada, que ahí uno se sustenta el trabajo. Entonces, todos esos trabajos se hacen con amor y uno vive una vida normal, igual que en una casa, pero con un ideal, que es la santificación. También la santificación de nosotras, pero especialmente por la salvación de las almas. Creo que la vocación es un llamado. Es algo que uno a veces de repente no puede explicar. ¿Cómo es? ¿Qué siente? O se me aparece un ángel. No. Es algo que uno siente en el corazón. Porque cuando uno tiene una verdadera vocación, uno es feliz, es alegre, a pesar de todo. Porque no es que uno no vaya a tener problemas, no vaya a tener dificultades, sufrimientos, de adentro o de afuera. Pero la felicidad se la lleva uno por dentro, en el alma. Y esa felicidad uno la transmite. Cuando viene gente, viene nuestra familia, o en fin. En el quehacer diario, uno es feliz. Porque si uno no hubiera triste, es un triste monje. Y la felicidad es eso. Cuando hay una verdadera vocación, hay felicidad y alegría. ¡Gracias!